hola amigos este vídeo va a ser un poco diferente pero quédense al final de este vídeo para ver de lo que se trata se trata de mucha comida así que les va a gustar empezamos con lo que vamos a estar usando en este vídeo y aquí se los dejo hola amigos sean bienvenidos a otro vídeo de su amiga yasmincita qué tal cómo se encuentran feliz viernes a todos ustedes como pueden ver vamos a grabar un vídeo donde estaremos haciendo tamales tamales como los que hacemos ahí en michoacán como muchos de ustedes ya sabrán yo soy de michoacán méxico así que mi familia comemos mucha comida tradicional y este platillo que vamos a hacer junto con los tamales es uno de ellos así que les voy a enseñar como mi mamá ella les va a enseñar a ustedes como ella los hace y salen riquísimos van a ver al final de este vídeo y pues para empezar lo que va a hacer ella es a mostrarnos cómo es que mezcló la masa que tenemos aquí pero en un momento les enseña ella y sólo les quería decir que sean bienvenidos a este vídeo quédense hasta el final para que vean un platillo delicioso es época de la semana santa estamos en el mes de abril así que esta comida es muy tradicional ahí en michoacán muy común perdón es muy común lo comemos durante la semana de semana santa y pues ya que el viernes no se come la carne verdad así que quédense aquí veremos el platillo final amigos como pueden ver mi mamá aquí ya empezó así que les voy a explicar un poco de lo que ella hizo ahorita lo que está haciendo ella es cortarlos en cuadritos para que se haga un tamal y los va a enredar en hojas de milpa empezando desde cero vamos a explicarles cómo ella llegó hasta este punto y vean vamos por allí porque ella va muy avanzada vamos a ver vamos a ver así se hace un tamal de milpa y les cuento mi gente que esto es más seca y adentro de la más seca está el frijol y pues ya el resultado final es así parece a un tamalito así vean enredado y ya bien asegurado para que a la hora de cocinar no se vaya cayendo por ahí el frijol o la más seca pero les voy a explicar cómo llegó hasta este punto empezamos con el frijol y la más seca espérense ok mi gente les voy a explicar cómo mi mamá llegó hasta ese punto con los tamales y pues vayan viendo cómo se hace esto lo primero es lo primero van a tener que moler tenemos esto de méxico que trajimos de méxico super chiquito super cute pero muy más pesado lo que van a hacer es moler los frijoles primero pongan a hervir frijoles como por una hora y media y ya después de que esté o depende de cuál frijol vayas a usar van a moler el frijol así hasta que quede bien así como casi si lo hubieras licuado casi va a quedar así pero en esta ocasión lo que vamos a hacer es molerlo así así y así hasta que les dé este resultado final y ya después de que tengan ese resultado vamos a ver por aquí después de que tengan este resultado asegúrense que ya tengan su masa así este ya todo mezclado para que les dé este resultado de aquí vean les estoy enseñando no sé si puede ver si si se ve pero van a tener este resultado final lo que le pones en la masa es obviamente más seca esto lo puedes conseguir en cualquier tienda mexicana walmart o cualquier tienda cercana a ti y lo que haces es agarras más seca uno de más seca todo completo y después usas un poco de royal ya a su gusto y agua caliente para que se pueda mezclar súper bien y que les dé este resultado y ya ahora a lo interesante lo que está haciendo mi mamá vean ya después de que tengan el frijol así listo y la maseca seca lista van a usar esta maseca para mezclarlo aquí en el mantel y puedes usar cualquier mantel que encuentres ahí en tu casa lo que van a hacer es mezclarlo en todo un lado y después ella les va a enseñar a ustedes cómo es que llega a este punto con los cuadritos con la maseca arriba y los frijoles en medio ahorita que ella empiece otra vez les voy a ir enseñando cómo es que llega a los cuadritos así que vayan viendo cómo quedó esta parte y ya casi termina de enredar estos en en hojas de milpa para que queden así vean qué bonito se ve y aquí se puede encontrar hojas de milpa por donde sea ahora que es temporada de elote mientras tanto vamos a ponernos a freír los pescados hay que agregar muchísimo aceite para que se puedan freír como pueden ver por aquí mi gente mi mamá ya va preparando los pescaditos para irnos poniendo a freír mientras tanto también hacen los tamales por aquí los pescados se van a ir fríyendo ahí solitos vean con mucho aceite así que si usted señora que me ve desde casa apenas empezó su dieta no les recomendaría estos pescados mejor pónganlos a hervir en caldo mi gente mejor en caldo porque ahí no se usa el aceite tanto pero pues en esta ocasión como aquí no estamos a dieta vamos a usar mucho aceite de mazola y vamos a poner a freír los pescaditos para que terminen así vean bien doraditos que parezcan así y unos pescadotes también se ven súper súper deliciosos pero ya vamos a regresar en el proceso de hacer los tamales mi mamá va ahí enredando sus tamales para que envolviendo enredando ya ustedes saben a lo que yo me refiero y van a quedar así vean como pueden ir viendo por ahí ella ya es una profesional lo sabe hacer súper rápido es súper eficiente como pueden ver por ahí vean se ocupa técnica para eso también mi gente que no es tan fácil como se ven pero vamos a hacer un slow motion mi mamá les va a enseñar un poquito más de espacio por favor para que la gente sepa vean pone el cuadrito por ahí le da una vuelta otra vueltita tres vueltas con una hoja después saca otra hojita de milpa lo mismo es la misma rutina otras tres vueltas y ya como que lo pone ahí mira en el medio para que quede así así como ya vieron es súper fácil para los que ya lo hacen más seguido pero si usted es la primera vez que está haciendo tamales pues ahí va amigos y amigas les voy a enseñar como mi mamá mezcla la maseca ahí en el mantel y como agarra los cuadritos al final lo primero que está haciendo es escurriendo toda la maseca en todo el mantel por ahí y es un mantel bastante grande no sé si ella sepa la medida pero que medida usas no sabes como de una medio metro o menos como medio metro dice medio metro de mantel que pueda conseguir por ahí y va a hacer este proceso va a escurrir la maseca así como pueden ver por ahí como lo está haciendo mi mamá y después agregan los frijolitos así vean hacen lo mismo que hicieron con la maseca se ponen a mezclar ahí así 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 por todas partes just spread it out you guys spread it out así como hicieron spread out con la maseca también con los frijoles spread it out así completamente y ya que terminen de hacer eso se repite la misma rutina como les voy diciendo casi es todo repetido ya que nosotros vamos a hacer bastante pero si tú ocupas pocos tamales con una vez que hagan esto pues les sale como unos cuantos tamales como ocho como siete o ocho tamales depende de qué tan grande cortes los cuadritos al final vean y ya después ella va doblando el mantel ya con todo el producto adentro con la maseca y los frijoles hasta llegar al final de la última línea así doblando 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 así así mero y usted nos podría contar por qué usan el mantel o se puede usar otra cosa pueden usar una servilleta mantel lo que tengan ahí o me explica mi mamá que también pueden usar servilleta no necesariamente tiene que ser un mantel pero pues ella se siente cómoda haciéndolo con el mantel y pues le funciona así que lo que va a hacer después es lo mismo que ya les enseñé se repite lo mismo para agarrar más tamales y ya en el corto les enseño cómo es el siguiente paso porque también vamos a agregar habas como pueden ver por ahí bastante interesante ahorita les enseño cuando empecemos a hacer los tamales de las habas para que vean ustedes cómo se aplican esas habas adentro de los tamales les cuento que para el proceso de los tamales con habas es algo así lo primero que haces es agarrar más maseca le agregas royal nuevamente y le echas agua a tu gusto o ya como vayan viendo por ahí después empiezas a tirar las habas así como pueden ver por ahí primero tienen que remojar las habas por eso pero lo remojan oh nomás los lavó ok nomás se puso a lavar las habas y ya arriba de la maseca lo pone a mezclar aquí todo junto y le va a agregar más agua porque le hace falta agua así que por eso les digo que a su gusto ya cuando vean ustedes que está como lo quieren es cuando ya está así que vamos 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 más mezcladera por ahí y los de frijol aquí ya se terminaron en mi pueblo los tamales estos de frijol lo llamamos amigos en mi pueblo por eso estos tamales de frijol se llaman jahuacatas así que apréndanse ese término por si algún día van para michoacán en los pueblos originarios esto es un jahuacata ok y ya enseguida vamos vamos a ver los tamales de haba así así termine de mezclar ella nuevamente va a usar esto verdad ya no oh wow acabamos de aprender otra cosa ya para los tamales de haba ya no se utiliza lo que es el mantel vamos a ver como lo hacen porque pues yo también voy aprendiendo con ustedes oh vean no más le agarra un puño verdad si y ya empieza a envolverlo nuevamente para que quede igual que los otros so va a usar nuevamente no más dos dos hojitas y lo vuelve a poner así agarras un puño con habas y después lo pones aquí y haces así boom 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 hasta que quede así vean y ya después envolvemos 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 así y agarramos otra hoja por aquí nuevamente envolvemos envolvemos y boom 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 riots esto fue una falla otra vez otra vez que aquí no nos rendimos otra vez así y uno dos dijo mi mamá que tres veces y tres ... Amigos, se me está haciendo algo complicado vean Hice el mismo proceso Que hizo mi mamá Y el mío se va saliendo No sé que hice mal Vamos a intentarlo nuevamente Ya con otra hoja Creo que es la hoja No está suficientemente grande Pero vamos a intentar Take two Digo, tercera vez Ahí vamos, ahí vamos Ahí vamos Ok, ya quedó ahora sí Así, 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 así Y vean Un tamalito Otro tamalito Un tamalito ya se me hizo No quedó igual que el de mi mamá Vean, profesional Y no profesional Pero ahí lo tienen Vale Ya estoy aquí nuevamente Para enseñarles cómo van los tamales Pero antes les quería hablar un poco De lo que se ingenió mi mamá por aquí Estilo México Para que vean que pues aquí también se puede Les voy a ir enseñando por aquí Vean Usó dos bloques Usó dos bloques de estos Y después agarró madera Y después agarró madera por ahí Porque aquí hay muchos árboles Con las ramas grandes Ya ustedes saben Para agarrar como esto Y pues tenía esta parrilla Ya lo tenía por ahí guardado Desde hace mucho Y después ya ustedes saben Utilizó todo eso Para prender El fuego El fuego por ahí Y ya los tamales Se están cociendo Por aquí Vean Oh wow Ahí están todos los tamales Muy bien hecho A la señora Susana Qué manera de ingeniarse Todo esto Súper inteligente Yo lo hubiera puesto En la estufa Pero vean Esto es más efectivo Es mucho más rápido Mucho más eficiente Y muy buena manera De hacer eso Vamos a esperar A que los tamales Estén listos Para acompañarlo Con el platillo ahí Y también vamos a hacer Una salsita Y la ensalada Creo A ver si alcanzamos Porque pues ya da hambre Así que Por ahora a esperar Creo que me dijo Que como en una hora Ya está Pero no sé No sé muy bien Así que No me crean todo Voy a ver Lo que dice ella Porque Ella ahorita Se metió Porque era mucho Lo que estaba haciendo Pero yo le pregunto Y les dejo saber En cuánto tiempo Se Preparan los tamales O en qué En qué tiempo Están listos Para que ustedes Sepan más o menos Por si es su primera vez Haciéndolos Amigos Llegó el momento Ya todo está listo El pescado se ve delicioso Súper dorado Como a mí me gusta Y le eché El chile al lado Pero también Lo puedes poner arriba Y así se disfruta También Y luego Un limoncito Para aquí Y las salsitas Que nos falten Tenemos Primera opción Segunda opción Tenemos dos Diferentes Salsas Uno es de tomatillo Y el otro Le echo tomate Y este chile verde Y este chile verde Y luego tenemos este Tamalito Que ya está listo Las curundas Así que lo vamos a combinar así Y una salsita Y pues a disfrutar De esta comida Esta es una comida Una buena opción Disculpen Esta es una buena opción Para la Semana Santa Ya que no se come La carne El rojo Así que Buena opción Para la Semana Santa Casi Todos en Michoacán Hacen de estas comidas Cuando es La Semana Santa Es algo tradicional Y pues Ya ustedes saben Si usted también Sigue estas Tradiciones Háganlo en su casa Ya les enseñé como Y pues ahora es Hora de disfrutar esto Vamos a comer Gracias por verme Los veo Los veo En el próximo video Estén al pendiente Que les voy a subir Otro video muy pronto Suscríbanse Y denle like Hasta luego Bye